Maribel, ¿qué tal foto? ¿Lista? Ya, corre, corre, corre Maribel Pernel Juego Ya, juega uno contra uno, ya, corre, Marina Roles, roles, ahora corres Eso es, ya, corre Ya, corre, Jobia Sigue trabajando, Sara, sigue trabajando Bien, la puede lanzar, ya Roles, role, Marta, role, Marta Bien, ya hay corriendo por delante Ya, corre Y otra para lanzar, role, 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 ¿dónde tienes? Bien, corre, corre Ya, corre Bien, María Mira, hay que hacer un stop debajo de la hora Corre, métete debajo de la hora, engáñale Engáñale Bien, ya, juegas de cara Bien, bravo, María Ya Bien, la penal Bien, ya No es obligatorio pasarme Bien Listo Bien Bravo, un stop para engañar, ya Sigue, gana espacio Respide Muy bien Ya, corre Bien 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 Bravo, Sara Juega con la vista y con el cuerpo Bravo Bien Sigue. ¡No le matas! ¡Roy! ¡A donde vienes! ¡Ya! ¡Corre! ¡Gala espacio! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Sigue! ¡De cara! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Corre! ¡Gala espacio! ¡Rápido! ¡Gala espacio! ¡Bien! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Sigue! ¡Bien María! ¡Otra vez Terpretivo, vale! ¡Una vez! Sal del cible. Y ataca como me pasas. ¡Vale? ¡Venga, corre! La liga. ¡Rápido! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Mario! ¡Mario! ¡ídalo dueloņa! ¡Bien! ¡Me da espacio! ¡idienses! ¡Bien! ¡Ya! ¡G At Mendha ocho ! ¡Bravo! Dostezcar de ese llamado ¡Botis!